Música Saludos, terrícolas y bienvenidos a otra parte de Mega Man Legacy Collection, Mega Man 6 Y... bueno, agua No me gusta Ahora menos Uy, un tanque Seguro que hay un ventilador que me empuja, ¿verdad? Ah, no ¿Dónde está la trampa? Ah, ah Bueno, yo me pongo el jet, por favor No vaya a ser Ah Ahí va, ahí va Mira, me va a hacer perder el tiempo a mí Anda Vale, eso sí que está puesta a mala hostia Hasta luego, Panoli Uy, va Hola Qué pedazo de acelerón he pegado Qué guay Hola Morí todos Oh, vale No sé qué esperaba Eh... bueno Bueno, a ver El que más me da miedo Eh... Diría que Platman Porque la ventisca no solo casi la tengo gastada Yo quedé Voy Ya Oh, fuck Eh... ¿Dónde está el hacha? Aquí Ya Ahí Ahí Pero, ¿por qué tenéis que recoger la lanza de nuevo? Cada vez que me ataca Ahí Muérete Bien Se conserva la costumbre de que tengo que coger la vida antes Bien Me gusta A ver Hablando del rey de Roma Me cago en A ver ¡Ay! 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 No, pero... ¡Ay! ¡Ay! Pues nada Ahora... cargados ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Pero... Que me mata ¡Ah! ¡Maldito Floripondio con patas! Eh... Yo insisto ¡Joder! A ver, esto es una broma, ¿no? En teoría Lo he dicho, en teoría Pero que ni siquiera me llega Tío, Nightman es el más cutre de todos Con diferencia Yo que pensaba que Zantormand ya era bad Oh, mira Aterté por fin ¡Niouf! ¡Vaya, hombre! ¡No hagas eso! ¡Ay! ¡Oh! ¡Toma! ¡A mazazos! ¡Siguiente! ¡Mira! ¡Flame Man estará en algún lado, ¿no? ¡Y no es este! ¡Ironía! Eh... Yo que sí ¿Esto? ¡Ay! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vale! ¡No, esto no! ¿Qué haces? ¡Rack! ¡Oye! ¡No! ¡Que me pillan! ¡Ah! A la porra Me quedan Flame Man Blizzar Man Y... Y Tomahawk Man No sé Sabía que iba a ser Tomahawk Man ¡Ay! Eh... Esto ¡Ay! ¿Pero en verdad? ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¿Veras tú, sí? ¡Ah! ¡No! ¡Que lo tenía casi! ¡Cojones! ¿Qué ha pasado con mi nivel de carga? ¡Ay! ¡Ha desaparecido! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Au! ¡Bien! ¡Vale! En teoría ya los que me faltan son... Pamplina, ¿no? ¡Flame Man y Blizzar Man! ¡A ver! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pero no me quemes el culo! ¡Puñeta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hala! ¡A freír espárragos! Y me falta... ¡Blizzar! Espera, como tengo energía... ¡Buah! Se me he quedado sin energía del Flash... ...de la Ventisky... ...y del escudo... ...bueno, la barrera esta... No se nota que... ...que es Blizzard, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Buh! ¡Oye! ¡Bah! ¡Ay! ¡Bah! ¡Pero tío! ¡Ah! ¡Vale! ¡Fuf! ¡Otro en el centro! ¿Será la salida o... ...vos final de esto? ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues mira! ¡Es el...! ¡No sé! Creo que es el... ...es la primera que he hecho, ¿no? ¡Puah! ¡Vale! ¡Oh! ¡Otra cosa de estas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Hala! ¡Vaya vacilarme a mí! ¡A mí! ¡Oh! ¿Qué se ha recargado? ¿La barrera? No entiendo cómo funcionan los... ...la energía aquí. Eh... Yo qué sé. Usaré lo que tengo disponible. Total. Estoy seco de casi todo. ¡Wow! ¡Hostia! Vale. No mola. ¡Ay! ¡El viento no es! Esto, aunque esté casi vacío. ¡Hostia! ¡Me mata! ¡No es el fuego! ¡El flash! Tampoco. ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Ay! ¡Mierda! Y me quedé sin. ¡Ah! ¡Toma! ¡Fase 2! ¡Ah! A ver ahora que... Esto otra vez. ¡Ah! ¡No sirve! ¡Ay! ¡Ah! Esto no vale para nada. ¡Night Cruise! Verás tú. ¡Ay! ¡Ah no! Le quita 2 esto. Vale. ¡Cabrón! ¿Qué coño? ¿Cuántas? Me queda... ¡Cero vidas! ¡Toma! ¡Ah! Eh... Sigo sin saber para qué es la antena esa de abajo. Bueno. Pues nada. A la vieja o santa. Como siempre. ¡Ay! ¡Joder! Bueno. Pues relativamente fácil al menos. ¡Oh! ¡Vale! ¡Le he dado una hostia gratis! ¡Ah! ¡No! Bueno. ¡Ay! ¡Me quedo sin esto! ¿La barrera? La barrera es una mierda. ¿El pollito? Yo qué sé. ¡Ah! ¡Au! ¡El pollito no hace nada! No está tanto a chocomen el 5. Pues nada. La antigua. ¡Ay! ¡No! Me tiro debajo. ¡Ay! ¡No! ¡No quiero! ¡Ah! Es que no sabía. ¡Ah! ¿En serio? ¡Fuera! ¿Otra? ¡Coño! ¡Qué interfaz es! A ver. ¡Oh! Vale. Muy bien. ¡Oye! ¡Pichu! ¡Ah! 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 ¡Pu! Yo sigo usando esto Más viento No sirve El viento no hace nada Las lonzas No lo he visto No Pues esto, yo que sé Au Hombre, si lo uso cuando no está Esto no hace nada, tío Bit, ataca Vindo a hacer nada en este juego A la mierda Ay, fallao Ow Toma Hala, dos logros La mejor batalla de la historia Colección al completo ¿Qué está pasando? Ah Triunfan and lost Hemos arrestado al Dr. Willy Y le hemos entregado a la justicia Capcom Dimes Sentenciada a prisión por sus crímenes Dr. Willy ahora manda sobre Sobre una celda Al menos ahora el mundo está en paz Sí Hasta Que llegue mi acaban siete No Supongo Oye Oye, ha sido interesante la batalla Sí que es verdad Sí que es verdad que Bueno Bueno, eh Te supone que este es el último La última parte de Mega Man Legacy Collection Pero no os creáis Aún tengo otra cosa más Por mostrar Vamos, ya he terminado Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pero Ay, no os he enseñado a la otra cara de la moneda Bueno Se podría considerar eso, ¿no? Hombre, imagino que enfrentarse a este sin la lanza será complicado, ¿no? ¿Y este cabrito, tío? Porque yo no puedo tirar la barrera de tu sitio No vale Joder El indio este Me ha tirado plumas por la cabeza Y este que yo lo recordaba más difícil, sin embargo ¿Iba a decir otra cosa? Ah, bueno Que Si sigo con Mega Man 7 Lo más probable es que sea Habiendo adquirido el Legacy Collection 2 Pero A una mala Puedo recurrir a emulación Creo Pero vamos Prefiero el El otro método No por nada Sino porque se me hace raro Haber hecho Legacy Collection Y luego de repente 7, 8 Y los demás números Caso diferente sería el 11 Que ha salido de forma independiente Bueno Que Que no lo han recopilado en ninguna parte Vamos Es el más reciente Creo Me parece ¿Algo más que quería comentar? No, ahora sí Bueno No sé Que Que Bueno En verdad Sí tengo más o menos En mente Un juego para solicitar este Pero No No voy a decir nada To be continued ¿Cómo? Oh Se ha reiniciado el juego Bueno Pues eso Ojalá os haya gustado el vídeo Se haya servido Para algo Bueno Que os haya gustado Toda esta serie Que no sé cuántos vídeos Han durado Ha durado No sé Creo que ha sido Yo que sé Más de 70 vídeos Vamos Tranquilamente Ha llegado a ser Casi tan largo Como Pokémon Titán O más No lo sé Bueno Al menos ha tenido más vídeos Bueno Que nos vemos En el próximo vídeo Ya veréis Enseñando qué Chao Chau